Este lunes se oficializó la instalación y toma de protesta del Secretariado Técnico Municipal de Gobierno Abierto de Purísima del Rincón, dando espacio a la voz ciudadana, a la transparencia y al trabajo como gobierno abierto, atento a las diferentes situaciones. Roberto García Urbano, presidente municipal de Purísima del Rincón, acompañado de Marila del Carmen Huerta Guerrero, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato y así tomó protesta a los integrantes del Secretariado. Además, agradeció la integración como el trabajo coordinado de la mano del ciudadano y claro que se mantiene la actividad vinculante de manera más pronta. Integrantes de este Secretariado Técnico Municipal de Gobierno Abierto de Purísima del Rincón, les pregunto, ¿protestan cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la constitución política para el Estado de Guanajuato y las leyes que de ellas emanen desempeñando con responsabilidad y patriotismo este cargo que el día de hoy se les confiere? Sí, por cierto. Si así no le hicieran que la ciudadanía de Purísima del Rincón se los demande. Muchas gracias. Una actividad importante de la administración pública, como lo es la transparencia, no puede estar ajena a la participación de la ciudadanía y es por ello que como administración pública celebramos la integración de cada uno de los ciudadanos a este grupo colegiado, a este órgano que estará trabajando en el tema de gobierno abierto y que nos será de mucha utilidad. Que aparte de legitimar el quehacer de la administración pública estará también dando esa posibilidad a la ciudadanía de estar representada con ustedes. Comentarle, maestra Mariela, que de parte de la administración pública de Purísima del Rincón tenemos toda la disposición de trabajar de manera coordinada con los ciudadanos y con el instituto para poder transparentar cada acción, cada actuar de parte de la administración pública. Para nosotros es dar pauta y cuenta de este compromiso que se asumió por parte del municipio y por supuesto del señor alcalde con la segunda declaratoria de municipios abiertos para nuestro estado de Guanajuato 2022-2024. Hoy en Guanajuato estamos apostando para seguir trabajando en el tema de gobierno abierto que involucra la apertura gubernamental, la participación ciudadana. Por supuesto, esta ciudadanía crítica, analítica, reflexiva, que pueda participar en lo que son la toma de decisiones en las políticas públicas, pero también estamos apostando para cocrear políticas públicas donde la ciudadanía tenga esa voz participativa, que nos ayude y que sea la base de un estado democrático. Mariela Huerta Guerrero se congratuló del compromiso de Purísima al materializar los compromisos de cada perfil que va a enriquecer la participación en la toma de decisiones, escuchando las voces de la ciudadanía, aportando conocimiento y con propuestas que van a construir objetivos en común en la toma de decisiones de las políticas públicas. Guanajuato es primer lugar y gobierno con transparencia y participación ciudadana, reduciendo el tiempo de respuesta a menos de cinco días a la atención requerida, aspecto en el que se suma de igual modo Purísima del Rincón, siendo el cuarto municipio del estado en conformar oficialmente el secretariado. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva.